Aquí cerró la gira pasada. Ah, no es cierto, es verdad, es verdad. ¿Por qué cerramos? No, pues muy emocionados de que lo vean, porque este lugar, pues, obviamente... Este lugar, obviamente, es muy importante para todos, porque como bien saben, pues, Nachito es de Tampico, y la verdad es que lleva todos los años que llevamos juntos diciendo donde nos ponemos a ver a Tampico, y es un placer para nosotros regresar a su tierra y verlo tan exitoso, tan... Pues, los sueños se cumplen, entonces es muy bonito ver el cariño que le tiene la gente aquí, y por ende a nosotros también, entonces, emocionadísimos de que vean este espectáculo, que es el más grande que hemos hecho en 15 años, ya estamos a unos mesitos de despedirlo, así es que muy emocionados de lo que va a pasar hoy, la verdad. Pues, te la pique sin dar el canal de Tampico. Oye, pues, antes que dame una felicitación, porque tu séptima de Arena Ciudad de México y llena, abrieron otra fecha más, 9 de diciembre, y bueno, Tampico le iba a hacer la expresión ya, 3 años consecutivos. Gracias a Dios, y estamos muy, muy contentos, primero, con nuestras increíbles empresarias que han creído en nosotros mucho y que le han apostado, como les dijo Tana, esta ciudad es muy importante para nosotros, sobre todo por la parte emocional, pero se ha convertido ya en una ciudad clave, no podíamos no parar con el quinceañera World Tour aquí, creo que es una gira que les va a gustar, les va a gustar mucho la experiencia, es muy divertida, es súper kitsch, recorre canciones que no habían escuchado que antes tocara Martú T, entonces es muy padre porque es todo un set list nuevo, y pues sí, la séptima Arena Ciudad de México, ahí fue la última para el quinceañera en la Ciudad de México, regresaremos el 9 de diciembre, pero ya con el Party Monster, que va a ser una nueva gira, más grande que esta, que empiece en Centro, Sudamérica, Estados Unidos, por primera vez España, haremos Valencia, Barcelona y Madrid, y luego iremos a Estados Unidos, y luego llegará a México a finales en el último trimestre del año, pero bueno, nos habían escrito mucho de aquí, de cuándo traen quinceañera, cuándo traen quinceañera, hoy es el día de vestirse de rosa, de sacarlo más kitsch de closet, de hoy es el día, es el día rosa porque llegó la comer más grande del mundo, y pues emocionadísimos por esta noche, o sea, es que bonita la recepción de la gente en el aeropuerto, vernos a todos ustedes los medios que son tan importantes para nosotros, y de ustedes la gente no se entera, gracias por su tiempo, por estar aquí, que Dios los bendiga, y pues muy emocionados. Por acá Erick, con el año Miguel, primero que nada, feliz cumpleaños de los dos años. Muchas gracias, está muy bien, gracias. Y la pregunta, es más que nada, Tania, Tana, Tana, o Jorge, es este, pues, este repertorio de canciones que van a escuchar hoy en México, Tampico, son muy diferentes a las alturas de lo que tenía. Muy. Este, son más de sesenta canciones las que traen, este, ¿cómo fue la selección de estos temas? ¿Y qué va a esperar la gente de Tampico esta noche? Pues, la selección, hemos encontrado como una fórmula a través de los años, la verdad es que en esta gira no están los temas más obvios de los artistas más importantes de la década, y eso nos emociona, porque son canciones que todo el mundo conoce, pero no es como la obvia. Entonces, la verdad es que la reacción de la gente es espectacular, porque dices, no manches, me encantaba esa canción, y nadie la ha hecho nunca, ¿no? Entonces, nos emociona mucho el repertorio. Ahora sí recorrimos de Polo a Polo, hay un momento muy emocionante que nunca habíamos hecho antes, hay, obviamente, el momento ya icónico del Estompancumbia, renovado, las baladas llevadas al límite, la verdad es que sí nos emociona mucho este repertorio, yo creo que es de nuestros preferidos de todas las idas que hemos hecho, nos tomamos mucho tiempo en armarlo, y para los seis como músicos tocarlo, son canciones complicadas de tocar, complicadas de cantar, entonces, fue un reto desde que lo empezamos a producir, y nos encanta. Sabes que nos dijeron nuestros managers, Ari, Jack y Sonia, cuando presentamos el repertorio del Quinceañera World Tour, lo vieron y dijeron, pero ¿cómo? O sea, no están los medlis con más millones de reproducciones de matito, porque, pues al final de cuentas, es lo que la gente pone en su peda casera, en el auto, o sea, ahí están ya estos medlis que, gracias a nuestra familia ochentera, se han convertido en medlis en YouTube con millones de reproducciones, y en Spotify más, ¿no? Entonces, cuando les presentamos el repertorio, sí se espantaron al principio, dijeron, neta, o sea, no va nada, 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 ¿sabes? Dicimos, no, no va nada, porque ya es momento de darles todo un nuevo repertorio, y hay muchas canciones por descubrir, y creo que estamos en el momento justo de entregar un nuevo DVD de nuevos populistas que acompañan a esta gente en las carreteras, y nos impresionó, o sea, teníamos mucha ilusión de que lo escucharan, pero nos impresionó la reacción de la gente, justo como dijo Tan ahorita. Hay canciones que, por ejemplo, hablemos de una cantante como Yuli, La Maldita Primavera sería, y está en el primer medio de baladas que hicimos hace siete años. Esa sería una canción muy lloria, que sabes que es uno de los grandes hijos, pero la que está ahorita, es igual de grande, pero a lo mejor no es la primera que se te viene a la mente. Cuando empiezas a sonar estas canciones durante el concierto, oyes la reacción de la gente, y después la cara de la gente, no mames, esta, o sea, si no hables, y esta no, no me acuerdo. Y eso empieza como a ser un círculo virtuoso, para cuando llevamos 40 minutos de show, y les digo una cosa, hoy en Tampico no vamos a hacer menos de tres horas, o sea, y traemos sorpresas. Hoy nos vamos a, no la vamos a, hoy celebramos, pues, la actuación petrolera, el cumpleaños de Pepe, que viene. O sea, hoy, hoy, no la vamos a ver, pero, si te digo una cosa, creo que, cuando llevamos ya como 40 minutos, ya la gente está en un mood, donde todo, entra solito, o sea, sabes que como artista, cuando sales, al final de cuentas, tu responsabilidad siempre es entretener, si alguien gastó parte del dinero, que se gana con el suelo de su frente, para comprar un boleto a verte, cuando tú sales, sales con la responsabilidad de, quiero que se la pasen chingón, y tú sales con eso en mente, y desde la primer rola, estás con la gente de, esta es nuestra noche, ¿no? Pero llega un momento en el show, en este en particular, en Tincisayera, donde, de verdad, parece como una reunión de secundaria, donde ya todo el mundo está, no conocieron al de al lado, y ya están así, o sea, y eso es hermoso, y esperemos que esta noche, no sea la excepción, al contrario, creemos que va a ser, una noche, de mucha virtud, de mucha alegría, de mucha celebración, y estamos muy emocionados. Mi nombre es, mi hermano de Alamandis, mi pregunta es para Ignacio, que sabemos que es tan pequeño, me gustaría saber, bueno, sabemos que es vivir, lo que es, gimnasia, boleta, o sea, ¿cuál es tu lugar favorito, tu comida favorita, y cuál es el recuerdo más bonito, que tiene de aquí, de Tamaqueta? Pues, fíjate que, ahorita se vienen tantos recuerdos, o sea, no podría decirte uno, creo que, por ejemplo, en este lugar, antes, todos sabrán que este era el bar El Timón, yo aquí tocaba, y, con dos grandes amigos, este, Muesca Los Beatles, mi papá a veces, lo puse en un post hace días, que cumplió años mi papá, que gracias a Dios lo tengo, aquí está mi papá con nosotros, y, este, que él me llevaba en su moto, o sea, porque él era cobrador, este, de una mueblería, y me llevaba con mi guitarra, y con mi ampli, y me traía aquí, a este lugar, y aquí tocaba música los Beatles, con dos grandes amigos, entonces, ese recuerdo, y así, como ese, hay miles, ¿no? O sea, pero creo que, uno de los principales es, la, la familia, o sea, él, cuando, cuando mi mamá vivía, este, que estábamos mi hermano, mi mamá, mi papá y yo, vivíamos en el Golfo, en, nosotros vivíamos a la orilla del, del canal de la cortadura, ¿no? En una casa de madera, este, yo recuerdo que, le tenía miedo a los cangrejos, porque, y no salían, este, pero, eso recuerdo, esos son los que, los que tengo aquí guardados, y, obviamente, pues, nosotros, eso, esa, eso que, eso que yo recuerdo, es lo que tenemos nosotros, es porque somos una familia, nos amamos, nos respetamos, nos admiramos, y, eso es, eso es algo, que también lo quería externar, Porque, cada uno, tiene su familia, sus padres, sus hijos, sus hijos, sus, este, hermanos, pero, esto es otra, es un, como una rama, también de nuestras familias, este, de sangre, ¿no? Entonces, quizá no somos familia de sangre, pero sí, nosotros nos amamos, como, como, no tienen una idea, bueno, lo van a ver en el escenario, no es que lo ven en el escenario, y bueno, de la comida, híjole, que puede ser, tortas de la barra, este, híjole, las entomatadas, que mi papá me hace, oye, Emilio Escarga es de aquí, es de aquí, porque me acuerdo, cuando tocamos en la boda, de Eva Longoria, y Pepe Bastón, que fue una boda, muy privada, en Bahía de Bravo, ya estábamos sentados, en la mesa, y llegó Emilio Escarga, y sacó tortas de la barra, para todos, ahí, y fue así, no, qué buena son, así Pepe, así con David Beckham, esa no es una torta de la barra, y es un problema, en México, y fue así, y fue así, no es una torta de la barra, y aquí en Tampico, creo que el Globito, el Globito, porque cuando, tocaba en bodas, o que enseñara, luego con mis amigos, de la infancia, de músicos ustedes conocen a Miguel de Suceso, César Sandro David, ellos cada quien trabajaba en un lugar diferente, entonces nos veíamos en el globito para echarnos una torta o una malteada de nuez el dulce, para mí el dulce a las 2 de la mañana el globito era para mí lo máximo pues estábamos pensando obviamente mariscos ya nos ha llevado las tortillas de ¿qué es? a los curracanes ¿cómo es? curricanes espectaculares una última pregunta por cierto, ayer tocamos en MTP que ayer es cumpleaños de PP pero no nos podíamos desvelar, obviamente hay que llegar bien a Tampico, mañana tenemos Ciudad Victoria pero si hay chance de descansar porque estamos a solo dos horas entonces hoy se la vamos a dejar ir tute y doblar no, pero no, no es cierto hay que dosificar porque mañana también hay otro eso muchas gracias y bueno, una pregunta ya que estamos celebrando los 15 años en el 2008 en la final ¿quién van a llegar a los 15 años? o a cambio no, la verdad te voy a decir que y mira justo en este es marzo todavía estamos ¿cuándo es el 25? por ahí fue, ¿no? sí el 25 entonces estamos a punto a unos días de cumplir 16 años los 2016 te voy a decir que yo creo que algo que sí tuvo marzo desde el principio es compromiso aunque fuera por ir los miércoles a disfrutarnos porque no teníamos planeado que fuera otra cosa más que disfrutar la música que tocamos juntos nos pagaban un pomo de ron este era nuestro pago una botellita de ron y de pronto íbamos con tanta ilusión de hacerlo juntos que llegó un momento donde nos dimos cuenta que algo pasaba de esas nueve personas que nos fueron a ver en el 2008 en unas semanas creció a 300 o 400 y dijimos algo hay aquí algo estamos haciendo juntos que está conectando con la gente porque la conexión es natural no se planea no se puede producir o sea, no te puedes sentar en un oficio y decir ¿cómo puedo hacer a crear algo? o sea se unen las piezas correctas empatas y conectas con la gente y lo que sí es no lo esperábamos así pero sí lo soñábamos y también trabajamos por ello sacrificamos muchas cosas y dejamos muchas cosas que en ese momento podrían haber parecido como una cosa segura y estable y renunciar a todo lo que estábamos haciendo por dedicárselo a Matilde creo que como te digo no lo esperábamos y es hermoso decir 16 años estamos los 6 juntos y haciendo lo que amamos y estamos en Tampico Tamaulipas y es nuestro tercer soldado y es como de ¡no pinches mames! si está increíble o sea lo digo en serio pero es que es emocionante no perdemos esa capacidad de asombro porque el día que lo des por sentado el día que lo das por garantía de ¡ah bueno! voy a llegar y ese día ya perdiste o sea veníamos ilusionados nosotros le hablamos a nuestras queridas amigas empresarias cada semana ¿cómo van? ¿necesitan algo? ¿necesitan que hagamos unos videos? o sea porque nos preocupa nos preocupa que salgan las cosas bien y nos emociona entonces llegar ahorita y saber que va a estar así ¡el tercer soldado! ¡eso! ¡eso! ¡eso va a ser una locura! ¡qué emoción! y ahora y ahora ¡ay!